Es un sencillo, es un sencillo. ¡Oh! ¿Pero qué ven mis ojos? ¡Un cuñeto vivo! Pues me daré una cosa de hierro, él me hará invento a nuestro rico. ¡Oh queréis gran odios! ¡New yanamientoala, decidimos! ¡Zo voy a ver la compañía! ¿Qué es lo que te pasa? Mejoró todos sus piometas. Mierda, familia, que empieza a su mirada. Muita gente va a otro que te pasa a salir a camino a la escuela y me encerró en esta horrible paula. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Si quedas así, quedas así. Pero si me pasa así, me quedas así, me quedas así, me quedas así. Me quedas así, me quedas así, me quedas así, me quedas así. Me quedas así, me quedas así, me quedas así, me quedas así. Me quedas así, me quedas así. Me quedas así, me quedas así, me quedas así. Me quedas así, me quedas así. Me quedas así, me quedas así, me quedas así. Perdón papá, me fui arrepentido. Hada azul, no te pido nada para mí. Solo queda con mi papá y mi amigo fillito. Nos perdones y sean felices por siempre. Si no se preocupa mi triste, le quiere mancharse a otro jugado. Con esta nariz me da una pena que me vea mi papá y el pecho. Jesús, diré a mi vida aventura si me olvidaré de la escuela. Gracias por ver el video.